vamos a guardar las cosas ya que estaban aquí de primavera y vamos a limpiar un poco y a decorar so let's put this Easter stuff away and let's clean up so we could decorate como están hoy mi gente bella hope you're doing well today vamos a limpiar por aquí mi gente esta cortina la compré lo único que compré esta semana fue eso voy a quitar la vieja y luis me va a ayudar a poner la cortina nueva solo es con el mío de snick a algo amarillo no sé qué tiempo lo deje porque la primera vez que trato amarillo vamos a cambiar cosas vamos a cambiar cosas que ya tenemos en la casa usted no tiene que estar gastando dinero para decorar su sala de verano vamos a poner estos cojines amarillito ok miren este cojín qué bonito me encantó vamos a mezclar los colores que ya tenemos a incorporar el amarillo aquí so we're going to mix the colors that we have and we're going to incorporate the yellow pillows that we have here so let's see how they come out yo siempre estoy poniendo y quitando solo miro si me queda bien si no lo cambio así que ustedes también hagan lo mismo con las cosas que tienen pero miren qué chulada cómo quedó ahora vamos a quitar esto este conejito el que yo hice para easter y voy a hacer otro cuadrito después le mostraré el vídeo de ese cuadro esto lo voy a dejar aquí esto lo compré yo hace tiempito en tj maxx pero eso lo dejo aquí y esto me lo llevo como le dije solo voy a cambiar a quitar en nada nuevo todo lo que estoy usando lo tengo ya aquí en casa estas flores ya la voy a quitar creo que la dejaré en el comedor pero vamos a seguir organizando y tengo estas flores amarillas con esta base azul esta la pinte estos pajaritos eran bravo y lo pinté de blanco pero mire cómo va quedando no sé cómo le digo yo voy poniendo pero voy quitando al mismo tiempo esto mire qué chulada están esto qué bello están lo voy a poner aquí también en la sala a ver dónde lo dejo pero son de suena al lado de manos con el punto mío en i'm gonna take this flowers out y vamos a seguir limpiando y organizando así ha ido quedando la sala mire y 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 just remember use what you have recuerden usar lo que ustedes tienen ya ahora voy a pintar un cuadrito como es yo no soy pintora pero me gusta hacer cositas diferentes so i'm just making the little um picture um drawing here painting whatever you call it but um i'll show the video later on in a different video les mostraré este otro vídeo de cómo es el cuadrito rápidamente el cuadrito rápidamente bueno ya este lado ya está terminado ahora voy a hacer aquí la chimenea y esto es lo que yo usé el año pasado para la semana de acción de gracia el mes de acción de gracia y lo tuve todo el otoño so this is what I'm going to use this is the one I use for the decor I'm going to link the video down below for Thanksgiving decoration miren como ustedes ven yo estoy re usando las cosas muevo de la cocina muevo de la y esto lo compré esto estaban en clearance porque una de las tapas estaban rotas pero me gustó el amarillito este esto son creo que de cocina pero yo lo voy a usar aquí en la sala atrévanse a usar cosas de otro lado de la casa atrévanse también a poner cosas de diferentes metales o cristales junto así que en su casa usted haga lo que usted quiera como le guste miren aquí le puse arroz arroz si arroz so I put rice in here don't be asking what it is it's just so you can hold the plants when I put it in miren el arroz es para que aguante usted puede poner piedrita pero esto es lo que yo puse como le dije usen diferentes cosas en su casa so you may use different things in your house just try different decor different things that you have like metal or glass diamonds whatever you want to use in your house pongan lo que ustedes quieran en su casa se le verá bonita y simple ustedes pueden coger comprar cosas del dólar estas flores son del dólar también pero como le dije jueguen con lo que tienen en su casa play with what you have in your home like this things are maybe for the kitchen but I just use it here in the living room lo estoy usando es solo un tiempito ya ahorita ya no cansamos o cambiamos de temporada y lo quitamos pero por ahora esto es como se va a ir quedando y de repente le quito o le pongo otras cosas pero así es como van quedando y 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 This is it. Esto así se ha quedado. Aquí voy a poner otro cojín en este mueble y también le voy a poner una sabanita, un trozo. Así que miren, gracias a todos. Gracias por estar aquí una vez más. Que Dios me lo bendiga. Siempre lo quiero mucho. So thank you so much for being here always. Love you all and God bless you. Dios me lo bendiga y hasta la próxima. Chao. Gracias a todos.